Nosotros nuestros paisanos pues a veces nos pasa, suele suceder esto amigo, no es invento, dice que dos mil paisanos de aquí de mi pueblo, de Yurakiaco, se van a Lima y entonces se quedan asombrados cuando ven un edificio pues de 78 pisos que tiene ese edificio. Lo primerito que le vino a la mente a uno es, primo, ¿dónde están allá de esta mayor compa? Mira, tú estás riendo y a la gente a mí no sabe chato, pero este es lo peor ya, que llegando al edificio ellos tenían que hacer un evento en el décimo piso, llegando ahí para que puedas subir pues obviamente ascensor. Y en el ascensor había un negrazo así, cholas, parado, ve. Pucha, si estos pechos son así, grandazos, brazos, imagínate lo que tiene pues es la pieza, ¿dí? Una piernaza. Pucha, el ascensorista pues a los dos paisanos le dice, sí amigos, buenos días, ¿a cuál piso? Primo. A ti primo, ¿qué te dice? Oiga, ya va a te querer. No, él te quiere comer. También galo. ¿Y qué hora nació el galo? Él nació exactamente ocho y media, por ahorita la mañana. Sí, ocho y media de la mañana. Sí, en el hospital de salud. ¿En el salud acá en Terapoto? Sí. En ese entonces, ¿dónde es el MINS ahorita? Ya. ¿Con la concha acústica? Ahí. Ahí era la salud. Sí, ahí nació él. ¿Y tu embarazo fue tranquilo, hubieron complicaciones? Tranquilo, como era el primero. O desde el vientre estaba contando su chiste. Estaba pataleando ahí. Sí, ahí nació él. No, dice que... Con un peso de cuatro kilos y tantos. Gordito nacido. Bien gordito. O sea, desde siempre ha sido gordito. Claro. Perdón que me meta. Dice que el ser humano, hay veces cuando tú naces y dices, tú mismo dices, ¿de dónde después sacas todos esos... Yo no es... Total, el bebé, desde que está en el vientre, todo lo que escucha de la madre, del padre, lo que habla, eso transmites y todo ese niño ya va saliendo ya. Por eso, pues, este pata también cuando le han dicho... Bueno, hay que mandar su chiste también. Claro, a ver, a ver. Pues, este patita también, pues, se ha ido a la petrolera a chambear. Ya. Tú sabes, un año, pues, vete a estar en el monte, no le besas a tu esposa. Ajá. Regresa, le encuentra a su mujer con un bebito. Oh. Amor, ven a conocer al bebé. ¿Cómo? Ya, pues, hija, va a ver el bebé. Si yo estoy un año en el monte. Preña, díte a mes, deja de a viejo, le dice. Ya, vuelta a la engañar, bichón. No es... No es caballo. Hoy dice el pata, pues, no contento, dice, va a mirar a su bebé, ¿tú? Color desmadurera, pues... Amor, pero ese chuyo es negro, yo soy blanco. Y yo, ay, no, viejo, no te contas, ya voy a decir, mira, pero la mentira. ¿Qué pasa? No ves, hijo, cuando estoy dando a mamá al bebito a secar mi chucho. Y tiene que darle a mamá, obligado, si no se moría. Y la de mamá, la beneca, la negra. Y ahí, pues, chapa los genes, amor. Bien, engañado ya. Acomodado. Pero el pata, no queda tranquilo. No, 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 este tiene que haber alguna cosa. Se va con su madre. La vieja, pues, sabe de experiencia. Mamita, dime la verdad. Mamita, y tu mamita te mira. Dime la verdad, le dice. Tu historia que le estás contando. Es fácil, no, di. De 10, pues, ¿sabes? Mamita, yo quiero que me saques de una duda. Debe, después, cuando maman en otro chucho, dice, chapa los genes del bebé. Debe ser, hijito. Tu mujer ha de haber mamado en vaca. Por eso eres cuernudo, eso es desgracia. Y él le acomoda, pues, cualquier cosita. Así era su papá también. ¿Y su papá le contaba a usted chistes cuando estaba embarazado? Lógico. Cuando estaba embarazado. Teníamos una reunión de amigos y a él con sus chistes, pues. Como yo tenía mi negocio, vendía. ¿Aquí en Tarapoto? No, cuando trabajábamos en San Martín al lado, por el Valle del Dorado. Ah, en San Martín de al lado, claro, claro. Ahí trabajé. Pero no nació él allá. Yo siempre venía a tener mis hijos acá. Ah, ya. Todos los cuatro los he tenido acá. Entiendo. Entonces, ahí, pues, su papá, los amigos, en el colegio, en el trabajo. Él con sus chistes. Y yo también, pues, estaba a su lado. Claro. Había reuniones. Y, como dice él, pues. Marita Belchandra. Porque los niños, pues, están desde el vientre y ya vienen. Y desde niño contaba chistes, Galó? Declamaba sus poemas. Declamaba sus poemas. Poesías. Sí, sí. Participaba en sketch. Siempre ha sido gordito, pero hiperactivo. Ah, también. Ajá.